Hola que tal mis bellas amigas, recuerden que en el video anterior les dije que por favor consiguieramos una botellita vacía o cualquier recipiente que ustedes tengan solamente que esté muy limpio yo aquí le voy a quitar toda la etiqueta en mi recipiente es una de las pinturas que ya se me terminó de la marca de acrílex, yo ya lo tengo muy bien lavado ustedes también en casita van a lavar cualquier botellita que ustedes tengan para esto vamos a ocupar una cucharita de estas chiquitas esa cucharita la encuentran en donde quieran, son las que venden para gelatina, para yogur para lo que ustedes gusten o si tienen una pequeñita también la pueden ocupar vamos a ocupar una pintura puff blanca y un color siena natural yo voy a ocupar aquí de la marca de gama color porque es la que tengo más nueva y llena pero pueden ocupar cualquiera esta como la voy a revolver con esa no va a necesitar sellador porque esta sella automáticamente de preferencia usen una de acrílex porque esta pintura amigas necesita sellador yo aquí la voy a ocupar porque es la que tengo más completa para la mezcla que voy a hacer aquí amigas vamos a preparar una pintura que a lo mejor ustedes no conocen o no la han visto en el mercado se llama pintura piel de durazno es una pintura que venden de la marca de borda líquido que es como puff infla pero infla muy leve no infla como si aplicáramos la puff directamente también vamos a aplicar una pizca de blanco vamos a necesitar blanco de acrílex una puff no importa la marca que sea y el color siena natural la puff no importa la marca solamente que sirva que ustedes ya la hayan probado que sale muy buena y siena natural vamos a preparar el tono que vamos a ocupar para trabajar nuestro oso bueno vamos a empezar a trabajar con la puff yo voy a medir aquí la puff vamos a emplear suficiente puff vamos a emplear una cucharita esta mezcla va a ser para pintar nuestro oso o todo lo que ustedes quieran hacer parecida con esta técnica voy a hacer lo de 5 cucharitas llevo 2 de puff con esta van a hacer 3 les enseño a hacer estas mezclas amigas para que sus labores les queden bellas en casita y sirva que aprendan a hacer cosas diferentes cuando no contamos con el material ya saben que yo con gusto les comparto lo poco que se para que ustedes también realicen cosas bellas 4 si ustedes quieren hacer más pintura pueden hacer más yo solamente voy a hacer la que voy a ocupar para mi osito no voy a hacer más no voy a hacer más ustedes van a hacer un oso y lo quieren hacer igual o un reno lo pueden hacer con la misma técnica que vamos a hacer aquí 5 cucharitas de puff con mucho cuidadito y siempre teniendo un trapito a la mano por si nos embarramos de pintura siempre que hacemos mezclas por lo regular siempre nos embarramos de pintura bueno vamos a limpiar muy bien la entradita de nuestra pintura puff para que quede muy limpia y no esté gruesa cuando nosotros la vayamos a ocupar bueno ya que tengo la cucharita ahí ahora voy a emplear una cucharita de tono blanco va a ser una de blanco como les digo puede ser en cualquier botellita que ustedes tengan recuerden son 5 cucharitas de estas de pintura puff una de blanco y vamos a emplear una de siena natural una de siena natural ahora vamos a mezclar muy bien nuestra pintura vamos a limpiar bien nuestra cucharita con un trapito que tengamos a la mano yo aquí tengo un calcetín viejito que es el que ocupo para limpiar mis pinceles y ahora amigas voy a mezclar muy bien toda mi pintura y ahorita se las voy a enseñar como queda bueno amigas pues ya tengo lista mi mezcla ya agité muy bien y vean que este es el tono que yo obtuve este tono que nos salió de la mezcla es igual que el color ocre oro del adacrilex como pueden ver es idéntico si acaso un poquito más leve este pero es igual amigas si ustedes quieren que su tono quede un poco más clarito le pueden emplear otra cucharita de blanco y otra cucharita de puff yo así lo tengo perfecto esta mezcla van a hacer porque la vamos a ocupar para los hitos ahora en muchos videos me preguntan por qué la pintura se ve como con brillo yo ocupo este polvito escarchado que es de la marca de borda líquido y es muy finito les he platicado que a lo mejor no a lo mejor en donde venden cosméticos y utensilios para las uñas de los que ocupan para arreglar las uñas ahí venden polvitos escarchados venden de diferentes colores están muy bonitos por si ustedes en donde viven no encuentran este polvito ahí lo pueden encontrar en donde venden cosas para arreglar las uñas ahí los encuentran solamente pregunten por polvito escarchado y ahí se los dan son unas botellitas pequeñitas quizás luego compre una y se las muestro yo no la he comprado ahorita porque no me he terminado esta botellita amigas bueno pues fíjense que para que mis labores me queden brillosas yo a la pintura cuando ya la tengo lista le agrego polvito ¿qué tanto polvito le vamos a agregar? ah pues le vamos a agregar que tan brillosa quiéramos nuestra labor a mí me gustan las cosas bien brillositas le puedo agregar dos o tres cucharitas de este yo solamente le voy aplicando lo vuelvo a mezclar y voy viendo si me gusta que tanto brillo tiene solamente vamos a agregar brillito si ustedes amigas no tienen brillito no le van a agregar si ustedes no tienen pintura puff y quieren hacer el osito también lo pueden hacer y si no tienen este color lo pueden mezclar también para obtenerlo pero en lugar de echar las cinco cucharitas que echamos de pintura puff blanca van a echar las cinco cucharitas pero de pintura blanca normal cinco más una que eché de blanca seis serían seis tapitas seis cucharitas de pintura blanca y una de color siena natural para obtener el tono el tono este que es ocre oro pues espero que les haya gustado esta tutoría vean es un tono como amarillito claro este tono lo vamos a ocupar para hacer nuestro osito amigas espero que les haya gustado esta tutoría de como vamos a realizar este tono lo pueden ir haciendo para que en el siguiente video vamos a empezar a pintar el osito de navidad que tenemos en la servilleta así que pueden avanzar haciendo su tono amigas espero que les haya gustado y que les sea de utilidad este video y que también lleven a cabo esta mezcla de colores recuerden nada más que lo importante es tener una cucharita en la mano para medir muy bien nuestra pintura y que los colores no salgan muy bien si ustedes lo ven muy oscuro que les salió muy oscuro solamente agreguen un poquito más de blanco pero siempre midiendo ¿sale? bueno amigas pues espero que les haya gustado y si es así no olviden darle like o me gusta y también no olviden suscribirse a mi canal ya casi vamos a ser 5 mil suscriptores estoy muy contenta por eso porque por fin voy a empezar a subir videos de pirograbado ya verán que es el pirograbado muy pronto así que animo síganse suscribiendo e inviten a sus amigas y amigos a que se suscriban y también amigas si gustan pueden compartir los videos y añadirlos a sus favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye gracias y 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